Hey que pasa youtube como estan es SquadZombie y ahora en este video se podría decir que es un curioso y misterioso pero doy la maestra de este juego que lo personal es uno de mis favoritos y es el de Burnout Paradise Remastered que salio hace como unos yo diría que como dos años y estoy al pendiente porque venia con todos sus contenidos es un juego descargable incluido en este juego que salio para el xbox 360 el playstation 4 y ahora en el nintendo switch y bueno este originalmente salio para el xbox 360 y el playstation 3 tengo las dos versiones y pues la personal es uno de los juegos que he jugado podría decir que no mucho pero que le he pegado buenas horas es muy entretenido el juego porque tiene bastantes carreras aparte tiene Road Rage que es una clase de que tienes que llegar a cierta meta pero te chocan los carros tienes que llegar sin mucho daño aparte hay otro que se llama de como tipo carreras no bueno no son carreras sino que juntas puntuaciones que brincas salta osea por ejemplo brincas saltas en el carro perdon y haces puntuaciones de letreros y todo eso que tengas y pues bueno tiene bastantes misiones bastantes carreras que completar en lo que vas completando cada carrera pues vas desbloqueando carros y bueno aquí tengo en el menú ahorita no pase el el empiezo del juego porque pues tarda un poquillo entonces vamos a ver un poquito los los carros que salen en este en este juego pues son variados son mas o menos pues lo de las marcas americanas algunas japonesas pero pero pues bueno tienen tiene bastantes carros que he desbloqueado no todos ahorita son el bloqueado 38 de 75 conforme vayas avanzando ganando carreras vas desbloqueando los los carros verdad llegando a cierta cierto nivel desbloqueas una licencia entonces te va dando otro carro y bueno estas son esa es la sección de los carros la sección de las motocicletas fue lo que me agradó que mezclar un poquito con cosas la motocicleta pues nada mas tiene tiene cuatro yo tengo la se podría ser la normal que es como una tipo se me figura mucho una una kawasaki mas o menos de ese tipo kawasaki de ese tipo de no recuerdo bien el modelo pero sale como una un tipo katana una suzuki de este tipo de motocicletas deportivas en este en las carreras de moto tienes que completar ciertas misiones perdon en lo que vas completando vas desbloqueando una moto ya desbloquee esta hace pues hace tiempo esta mas bien esta entonces pues me gusto mucho una de eso una de las cosas que me de lo raro de este es de que tiene carros como un tipo mario kart como que mezclaron esto como que les gusto mucho el mario kart y dijeron bueno pues vamos a meterle carros de juguete aquí le llaman carros de juguete voy a escoger uno para que vean como es como es cuando juegas en línea cuando juegas mas o menos como se me figura un camaro de los nuevecitos y bueno si le vean son carros pequeños en comparación de los carros grandes que aparece uno por ahi y pues tiene poderes en cambio en ciertas misiones ciertas carreras vas desbloqueando los carros estos y pues esta padre me gusto mucho este tipo de bueno tiene un carros que tiene un carros si se fijan en el tamaño del carrito bueno voy a regresar ya al al junkie voy desbloqueando bueno tiene variedad de carros carros legendarios otra de las cosas que me que me gusto este tipo de este tenias que bajar este contenido costaba parece que 5 dolares en otro tipo de de correr lo raro es que tiene varios carros que son basados en en peliculas y series de televisión como por ejemplo este que es se me figura mucho al de pues obviamente es el de Volver al Futuro un DeLorean DeLorean ochenta esos carros que que fueron super carros en los ochentas el poder que tiene es de que puede volar si lo ven como si fuera el de Volver al Futuro este carro pues es solamente para correr para las carreras como les digo hay otro tipo de de uso de las carreras vamos a coger otro con el junkie bueno este es el del McLaren del Volver al Futuro y este carro yo creo que si lo han de conocer los que ven muchas peliculas de los ochentas noventas pues es el de los cazafantasmas un Cadillac cincuenta y nueve mas o menos y pues obviamente si le ven toda la finta del Ecto 1 parece ser bueno este no este es solamente para Road Rage son carros duros para que no te choquen y todo eso como es muy pesado sirve para ese tipo de de carreras o misión clásico de los de los sesentas cincuenta sesentas este tipo de vamos a ver otro carro este yo creo que si para los que son ochenteros si andas a ver que carro es es una serie de televisión de los ochentas que fue muy famosa de ese carro que hablaba y volaba pues se manejaba solo yo en lo personal fue una de mis de mis series favoritas en los noventas verdad que yo lo mire si le ven pues es el el de Kit el auto increíble no mas que la luz se las tiene de atras en vez de tenerlas enfrente pues algo extraño si le ven en la parte de a ver si es posible enfocarle en la parte si le ven en la parte de adentro se le ve como que tiene todo ese volante y todos los aparatos que que la serie esa de el auto increíble pues que se llamaba Knight Rider en ingles vamos a ver otro carro de otra serie de televisión que fue muy famosa en su en su época y pues en mi personal yo tambien me gustaba porque era divertido y bueno este es el se le ven pues este obviamente que es el el general y de los duques de hazard esa serie es de los ochentas parece que es ochentas incluso hasta tiene la el claxon de de ese tipo jeje en los ochentas fue muy popular esta clase de claxons me acuerdo que eran cornetillas que tenían en la parte de enfrente echaban aire una comuna compresor pequeña compresora y bueno son son los carros legendarios otra de las cosas pues tiene carros de extrema velocidad que es como un Corrad este que tiene un motor grandisimo y este que tiene como una clase de de variante entre los tres para el uso de de velocidad cop cars policias carros policias que pues son variantes de los de los carros que vienen aquí pues obviamente hay una un tipo de juego que se llama ladrones y policias en los que puedes usar los carros y el big surf es una a ver déjame regresarle para atras en la en la parte de brown paradise pues la ciudad de paradise venia una una pequeña isla que la tienes que pues bajar ese 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 mapa tienes que bajarlo para poder jugarlo en en lo personal pues yo no lo bajé en el lexus 360 ni en el playstation 3 pero con este juego pues viene todo el contenido que que se vendía en ese tiempo en la en la en el lexus live o en la playstation network big surf que viene este buggy que es un carro prefabricado que es para saltos grandisísimos me gusto mucho este mapa es muy pequeño pues pero tiene varias misiones rampas y todo para saltar y pues obviamente en este juego he desbloqueado se podría decir que el el 70% de los eh los logros del xbox el xbox live en el playstation 4 no los no los he desbloqueado mucho pero pero si tiene tiene bastante pues esto es lo curioso este de esta versión que yo creo que tomaron varios elementos tanto como de películas no iguales los carros pero algo similar de los carros legendarios de mario perdón de mario car pues obviamente los vehículos de juguete y pues tomaron varias cosas verdad de de distintos juegos para crear este el contenido para bajar eh contenido extra y bueno solamente haciendo este video acerca de este juego que que en lo personal pues es uno de mis favoritos y pues si ya debo caso lo han jugado díganme en los comentarios si lo quisieran jugar pues cálenlo si tienen el el este el remaster eh jueguenlo y y pues tiene varias misiones esta muy interesante aparte pues en coleccionar todos los los carteles los perdón los canceles verdad eh algunas otras cosas que tienes que coleccionar o sea ir avanzando para desbloquear carros y pues bueno espero que les haya gustado este video es de esta muestra de esto curioso y misterioso pero pues con una clase de repaso de este juego que que es uno de los favoritos míos y pues ahí chequenlo si debo caso lo tienen pues ahí digan en los comentarios que les pareció y pues nos vemos hasta el próximo video hasta luego gracias gracias